muy buenas chavales bienvenidos al canal tenemos noticia de última hora por parte de bravstal por parte de supercell donde os voy a regalar dos pases de batalla plus vale que es eso de plus pues muy bien si os toca vale yo voy a hacer el sorteo vale si os toca el sorteo tenéis una oportunidad de que usted que en todos los cromáticos todos los cromáticos van a desaparecer como ya sabéis van a hacer un montón de eventos de maestría doble lluvia de moneda un star drop legendario si llegamos a cuarenta cuatro mil millones de muertes vale como la otra vez con los star drops que no estaban dando para participar directamente en el sorteo seguidme aquí en youtube vale ya sabéis que este canal es nuevo así que quiero tener todo el apoyo posible vale ya que si quedado de contenido oficial quiero dar la oportunidad también de que vosotros alguien gane aquí del del canal así que bueno pues ya sabéis en redes sociales también tendréis abajo la descripción para más noticia y eso pero que capaz de todo el contenido muchas gracias a todos nos vemos que más se me ha grabado el vídeo tío